hola amigos de youtube aquí sabes pro en un nuevo vídeo para el canal y si amigos como ven tengo mi armadura de diamante y mi espada que ahorita vamos a encantarla para que quede con mi armadura y si amigos como ven ya tengo la armadura les voy a contar que estoy haciendo muchas cosas fuera de cámaras si y si me quede haciendo unas cosillas en minecraft y si y ahorita lo que voy a hacer es ir a ir a encantar pero mi espada pero antes que miren mi casa notan la diferencia lo que me lo que estuve haciendo yo y si ya tengo una estufa si donde cocino y lo que lo que y aquí es la mesa de encantamiento lo que vamos a encantar la espada ah no puedo ah no si es que ya me acordé no podemos encantar a ver si espera no necesitamos si necesitamos algo más pero no pasa nada ok lo que vamos a hacer es que voy a ver lo que puedo hacer voy a enseñarles como quedó la otra casa no es una casa donde se duermen es una casa de cofres pero todavía no les pongo nada porque todavía no como ven no traen nada los cofres y si pero si es una casa de cofres aquí si ok eh y si eh y lo que quiero hacer es eh es pues irme a minar eh otra otra vez porque yo fuera de cámaras me voy a minar también como ven aquí tengo en este en este cuartito tengo eh pues mucho mucho carbón carbón y si y si y antorchas ok eh pero si vamos a a minar a ver si a ver si podemos ir a minar ok eh nomas déjame agarro mi pico aquí tengo mi pico ok ok eh pues vamonos a minar a ver si encuentro una cueva a ver si encuentro donde fui otra vez a minar aunque creo que ya no me acuerdo pero está bien ok eh pero voy a explorar otro lugar a ver porque ya no me acuerdo donde quedó ese lugar donde fui ok eh ok no me voy a alejar tanto porque no quiero perder la casa o dos vaquitas por aquí o dos vaquitas por aquí o ok gracias vaquitas y si amigos eh 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 si ok lo que lo que lo que les iba a decir es que ahorita estamos a 43 suscriptores si amigos estamos a 43 ya saben que la meta para ahorita es llegar a los 50 eh eh suscriptores ok ok voy a matar ese pollito ok me dijo si no me he perdido ok no todavía no me quiero ir al esqueleto ya lo matamos ok ok eh 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 ok eh ahora no me fijo donde hay para mirar y en esta casa eh yo no hice yo no le puse nada ok eh voy a ver si encuentro otra cueva otra cueva es que no me acuerdo donde estaba la fui a encontrar eh 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 el el de este que encontré a ver aquí que es ah pues aquí ya había venido a ver saben que voy a entrar por aquí y a ver si hay por allá algo híjole ya se va a hacer de noche a ver que voy a ver que hay aquí abajo no se ve que hay nada ok eh creo que ya me voy a ir a mi casa porque no quiero que me mate a ver eso mejor me voy a poner mi casa a ver voy donde esta a ver a ver a ver a ver esa casa la voy a llamar la casa noob si la casa para los noob para los que no son cracks como yo aunque eh a ver híjole aunque no tengo cama aquí ok 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 eh aquí me quiero quedar aquí pero ok voy a tratar de irme para mi casa no creo que llegue pero voy a tratar vamos no puedes voy a tratar de voy a voy a voy a ver si puedo llegar vamos tu puedes sabes pero tu puedes vamos sabes pero vamos 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 amigos crean en mi ok y si llegamos híjole hay un zombi o que ah no no me equivoqué ok 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 vamos bien ok eh déjame meto ah no esta es la casa de cofres ok entonces entonces ahí esta mi casa ok ok ahora si vamonos vamos todavía no todavía no arreglan todavía no arreglan lo de cuando se va pa'l piso así se mueve no se porque no se porque siempre pasa lo mismo voy a venir por aquí a ver si encuentro un lugar por ahí en un esqueleto no saben que eh mejor en vez de minar voy a voy a mejor tablar tablar árboles ok ok ya vamos bien dice amigos ah perdón que me que me quedo que se me traba la lengua eh dice amigos lo que les quería decir era que también que esta serie vamos a ir despacio un poquito despacio no vamos a ir tan rápido como en la serie anterior eh porque como pienso que en la serie anterior nos movimos muy rápido nos movimos muy rápido hice las cosas bien rápido y si no quiero que no quiero hacer las cosas tan rápido quiero que esta serie eh vaya vaya despacio y que pero que sea una buena serie o sea sea una buena serie y si sigue teniendo éxito vamos a hacer la segunda temporada que vendría siendo planeta pro eh 2 o planeta pro eh ay planeta pro 2 segunda temporada ok eh ok eh voy a ah ok me estoy mueriendo espacio ok voy a seguir talando que este esqueleto me esta dando con todo ok eh lo voy a matar a ese a ese tio donde esta ahi donde esta ese tio ahi esta ahí esta ahi unete ahi hay que comer ahi este tio que no me para de estar dando flechazo saben que mejor voy a ignorar voy a ignorar voy a matar a esta ovejita vengase oveja vengase hijo de ese juego gracias ovejita ok amigos creo que no voy a llegar a la casa y ya me voy a despedir creo que hasta que encuentre una forma hasta que encuentre un lugar donde minar voy a poder minar porque ahorita no creo que encuentre un lugar para minar pero voy a seguir encontrando voy a ver si encuentro algo y si ok déjame voy para mi casa donde esta mi casa ya esta ya esta ok vamonos para alla y aqui voy a dejar este gameplay ok déjame coloco en tercera persona ok bueno amigos espero que hayan disfrutado este gameplay eh no se olviden de darle like y comentar y suscribirse y aqui les dejo mi gamertag para unirse a esta serie ok ahi esta mi gamertag y ustedes dejanme sus gamertags debajo en los comentarios y si amigos yo soy SabesPro y los estaria viendo hasta la proxima y denle like y suscribanse y adios bye 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 Gracias.